Empezamos nuestro programa de hoy en FALCES. Hace unos días se presentaba el plan estratégico de reactivación local y empleo de la localidad y hoy queremos conocerlo un poco más en profundidad, pero también otras iniciativas que se están poniendo en marcha en esta localidad. Por eso está con nosotros el concejal de participación, innovación y medios de comunicación del Ayuntamiento de FALCES, Francis Otto. Francis, buenos días. Buenos días, María. Bueno, presentado ya un plan que pretende recuperar, devolver un poco la pujanza que en su momento tuvo FALCES, luchar contra la despoblación y darle una vuelta a lo que está pasando ahora mismo en el pueblo. Efectivamente, el eslogan es construir un futuro de calidad para nuestro pueblo. Pensamos que con toda la serie de medidas, tanto socioeconómicas, laborales, como de sociedad, de convivencia, crear una vida de más calidad en nuestro pueblo, que lo que haga sea que las personas no se vayan o que incluso a algunos les apetezca venir al pueblo y entonces revertir tanto a través de las medidas como aumentando la población de nuestro pueblo, sobre todo de jóvenes que son los que evidentemente en cuanto adquieren formación necesitan ir a trabajar a otro sitio. Vamos a ver si podemos ir revirtiendo todo esto y mejorando. Se trata de darles oportunidades para que cuando acaben la universidad o la formación que elija cada uno, puedan pensar que FALCES sigue siendo una alternativa para quedarse. Efectivamente. Por eso, una de las líneas de actuación es vincular empleo con educación y en el momento en que los chicos y chicas están eligiendo qué pueden estudiar, pues informarles de las posibilidades laborales que tiene FALCES o la comarca y entonces que a lo mejor si no han decidido qué, pues puedan decidir algunas de las opciones laborales que tiene más futuro en FALCES en la comarca y así se nos pueden quedar. Es una de las medidas que... Bueno, Francis, la presentación llega en un momento de crisis sanitaria, de complicado también en nuestros pueblos, que hace falta empezar a pensar en medidas para reactivar económicamente nuestros pueblos. Llega en este momento, pero es verdad que vosotros lleváis trabajando prácticamente desde el inicio de la legislatura en poner en marcha este plan, pensando en la situación de FALCES antes incluso de lo que ha pasado con el coronavirus. Sí, sí, cuando hemos hablado con otros medios o lo hemos hablado en el pueblo, claro, no es un plan de reactivación como se está haciendo en muchas partes respecto de la situación del COVID, que suponemos que también va a ayudar, si no esto, bueno, nuestro grupo lo llevábamos como propuesta antes de entrar en el ayuntamiento, entramos en el ayuntamiento, fue una de las primeras medidas que planteamos, el resto de las dos fuerzas lo asumieron y el pleno lo asumió. De hecho, pues ya para los presupuestos de este año apareció una partida para hacerlo. Y ya en enero, ya teníamos la empresa con la que íbamos a colaborar, Arete Activa, que es la que nos ha ido acompañando, y ya se habían hecho algún par de reuniones hasta febrero, claro. Yo en marzo, pues como todo lo demás que vamos a ver, pues los confinamientos, el cambio de normativa, la incertidumbre, pues ha hecho que todo se vaya retrasando. De hecho, el plan prácticamente en julio estaba terminado. Pero claro, con todos los cambios que había que hacer, pues si se han hecho 15 entrevistas a personas que podían aportar del pueblo, entrevistas individuales, todas han sido por teléfono. Si se han hecho reuniones, todas han sido con videoconferencia. Menos mal que en el verano, o al principio de verano, que teníamos esperanza de que ya salíamos, tuvimos la ocasión de hacer la sesión de puertas abiertas, en la que nos reunimos más de 40 personas, y fue como un respiro. Después hemos tenido que volver a... En fin, es un plan a largo plazo, pero que ya viene de antes. Y suponemos que, claro, también va a colaborar en ayudar a la salida de esta situación que se va a crear, que en cuanto superemos la sanitaria, pues tenemos que ver la económica como está. Bueno, para salir de un momento puntual, pero en el caso de Faltes, además, para trabajar en algo coyuntural, en algo que viene de hace ya varias décadas, de esa pérdida de población. Francis, hablabas de Arete Activa, que es la empresa con la que estáis trabajando en el plan, por supuesto el trabajo del ayuntamiento, pero también has nombrado la participación vecinal importantísima para poder desarrollar este documento. Eso estaba... Si de las varias empresas a las que pedimos un proyecto, seleccionamos esta es porque precisamente planteaba, sobre todo el punto de vista social, no solo económico, que nos parecía muy importante, y dentro de ese punto de vista social, la necesidad imprescindible de la participación de vecinos y vecinas. Tanto para hacer apuestas, propuestas, como para valorar, como para decirnos lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿por qué? ¿Con qué fin? Pues, claro, porque va a ser más... Así es más rico el proyecto. Y además, claro, alguien que ha colaborado lo asume más como suyo. Y es lo que hemos dicho muchas veces. Este no es un plan del ayuntamiento. Y si es un plan del ayuntamiento solo, malo. Tiene que ser un plan del pueblo. Entonces, por eso, números. Pues se han hecho 70 aportaciones ciudadanas al diagnóstico. Se hizo el diagnóstico, se hizo público, y se recibieron 70 aportaciones. Se han intervenido en total 60 personas a través de 10 reuniones del grupo de coordinación interna, que fue el que fuimos con la Comisión de Desarrollo Económico como un poco pilotando el proyecto. Ha habido tres reuniones de un grupo motor, un grupo motor de unas 20 personas, que fue como el segundo anillo de ampliación, que se seleccionaron con personas de diferentes ámbitos laborales, de diferentes edades, de diferentes hombres y mujeres. Buscando muchos puntos de vista. Buscando, sobre todo, la diversidad. Bueno, pues ha habido tres reuniones con este grupo. Se han hecho 15 entrevistas a informantes claves, a personas individuales que se creía que podían aportar. Por ejemplo, los dos últimos alcaldes, que tienen la información de estos. Yo que sé, a personas que se han movido en determinados ámbitos. A quienes han participado, colaboraron mucho en la creación de la Agenda Local 21, en el programa de Falses Convive, que se hizo hace unos años. Es decir, personas que tenían un conocimiento más de la... Pues se han hecho 15 entrevistas y por fin la jornada abierta está de participación ciudadana, en la que estuvimos más de 40 personas. Es decir, ha sido participativo. Después, se colgó ya en julio, en la página web del Ayuntamiento, todo el material que había, que después se ha ido cambiando, porque se han recibido aportaciones y se ha modificado lo que había. Ya estaba ahí expuesto y sigue estando expuesto al dominio público. Y ya el plan definitivo, nos lo entregaron el viernes la empresa, y entonces todavía no lo hemos colgado, pero lo colgaremos sustituyendo a lo que ha sido provisional hasta ahora. Y ahí ya ha terminado el principio. Bueno, ha sido un final. Ahora viene el principio. Ha sido el embarazo, ha nacido el niño, y ahora ya lo tenemos que criar. Ya lo tenemos que criarlo durante los próximos, vamos a contar, diez años como mínimo. Porque la idea siempre ha sido trascender a esta legislatura. Es decir, que esta legislatura hagamos todo lo que podamos, pero que cale de tal manera o que veamos que tiene fruto que la siguiente legislatura esté formada, porque en este formada pueda hacer lo suyo, claro, con sus diferencias de criterios y los hay, o con sus modificaciones, pero que sea una línea que se haya mostrado sólida y válida. Vimos el viernes la presentación en directo a través de esta casa. Lo vamos a poder ver después de la entrevista. Recuperaremos la presentación para que todos los vecinos y vecinas de Falces puedan tener la información exacta de qué es este plan. Pero, Francis, muchas áreas, prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida de un pueblo, 120 medidas vivas, además, nos decías. Este niño va a crecer, pero lo va a hacer modificándose si hace falta para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. Claro. Para empezar, tuvo un buen nacimiento con la colaboración de 30 Televisión, porque estuvisteis ahí al pie del cañón. Gracias. Además, en esta situación tan extraña también, que también la presentación se ha pospuesto varias veces, por si es presencial, y al final ahí estábamos los ponentes, el técnico de Marcos y... Y Luis, que estaba aquí en el estudio. que estaba aquí trabajando. Pero, claro, es que eso es una sensación muy extraña, estar hablando para un auditorio vacío que no estaba más que Marcos. Pues al final todos nos dirigíamos a él como ese público. Bien. Todo el pueblo de Falces encarnó en Marcos, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, agradecerlo, y es que además ya nos ha dado satisfacción el resultado. Ya vemos ahora en vuestro canal de Facebook tenemos ayer por lo menos 900 visitas, que presencialmente no hubiera habido, pero 900 visitas, aunque simplemente hayan visto un fragmento en tal, pues bueno, pues ya se está informando. Sí, por lo menos se ve que hay interés de los vecinos en el desarrollo del plan. Y ahí empezamos a recoger y dice, bueno, pues si hemos estado propiciando la participación, pues bueno, ya tenemos otro nivel de participación. Y efectivamente, a lo mejor, bueno, luego si se vais a poner la presentación pues se puede ver más despacio, pero son cuatro ejes estratégicos los que se han planteado son tres de contenidos, uno habla sobre todo de sociedad, que es lo que decíamos que nos aparece muy importante. Pues hay un bloque de medidas para la convivencia intercultural, hay otras medidas para la juventud, para la mujer, para personas mayores, participación y asociacionismo, seguir potenciándolo, y el tema de ocio y vida saludable. Esto es lo que creemos que puede ser uno de los factores que mejore la calidad de vida del pueblo. Sí, porque muchas veces nos centramos en trabajo, formación, economía, y nos olvidamos de que uno trabaja ocho horas pero luego tiene que vivir, y esa otra parte también hay que cuidarla. Y que lo fundamental somos las personas y aquí lo que tenemos que hacer es las personas, por eso se ocupa, pues yo que sé, de personas mayores, pues tratar de poner todos los medios para que haya personas mayores activas, que se llama ahora, es decir, no que una vez que te jubilas, pues pones el huerto y a criar lechugas, ¿no? Una persona que se jubila y más ahora puede aportar muchísimo, pues aporta muchísimo al pueblo. Plan de esto en cuanto a juventud, bueno, pues ahora mismo estamos pensando, han salido unas subvenciones, estamos pidiendo una subvención para hacer un diagnóstico de la juventud, que siempre suele ser como la que se lleva el estigma de que solamente pensáis en el ocio, a pasarlo bien y nada más. Y los culpables de todo. Y incluso del coronavirus. Sí, sí, por eso, por eso lo digo. Sin embargo, encontramos jóvenes que nos están aportando muchísimo. Luego hablaremos de algunos proyectos que hemos ido haciendo y hay varios con jóvenes. Y que tienen además las ideas clarísimas. Impresionantes. Y que, claro, les presentamos diciendo, bien, necesitamos jóvenes porque los adultos y los mayores, pues lo tenemos, ya sabemos todo. Bueno, no. Ya sabemos todo. Entonces, lo tenemos claro y tenemos nuestras opiniones por qué pasa esto y aquello. Hasta que os preguntamos. Y cuando tenéis opción de hablar, pues va a resultar que nos refrescan con otros puntos de vista, con otras posibilidades y dices, ah, pues eso es otro de las líneas de trabajo. Lo mismo con Mujer e Igualdad, la creación de un plan de igualdad. Bien, en fin, el primer bloque, bueno, el tema intercultural. Importantísimo porque la presencia de inmigrantes en nuestros pueblos es elevada y por lo tanto tenemos que aprender a convivir de la forma más adecuada posible. Y la filosofía de este apartado es pasar de la multiculturalidad, es decir, estamos muchas culturas, pasar a la interculturalidad, es decir, hay muchas culturas que están interrelacionando y favoreciendo. Que también nos ha estado, también otro de los pequeños proyectos que vemos ahora nos ha dado satisfacciones con la primera parte en la que se ha participado, bueno, ya lo comentamos después. Bien, este primer bloque gestático sería el de sociedad. El segundo eje estratégico, claro, pues es de economía, como no podía ser. No hay más, hay que darle trabajo a la gente para que no se vaya. Es que si no, porque queremos vivir, ¿no? Economía y empleo. Y esa idea, una de la que hablábamos antes de conectar el empleo con la formación, la promoción del turismo, bueno, todo esto, claro, siempre ha habido una filosofía de decir que venga una empresa con 100 puestos de trabajo. Pues ojalá. Pero eso no va a pasar. Ojalá. O hay pocas posibilidades de que pase actualmente. Hay una línea de trabajo de seguir en esa línea, por supuestísimo, y de cuidar el polígono industrial, de mejorarlo, de darlo a conocer, etcétera, etcétera. Pero mientras nos llega esa empresa con 100 puestos de trabajo, que no es imposible, no, no. Pues estamos en otras líneas de promoción del pueblo. Pues en línea de turismo, que ya hemos tenido este verano una experiencia muy interesante con María Eugenia Jiménez, que estuvo también, bueno, estuvo Jallone en la oficina. Ha sido con simplemente tres recorridos que se han pensado y durante tres meses. Y vamos, la memoria que nos ha entregado ha sido de éxito. Bueno, Falces no es su juez, Falces no es Olite. Bueno, pero tiene sus atractivos y la verdad que ha despertado interés porque ha habido mucha gente. De hecho, ha habido casi 40... Fuimos a grabar un reportaje de otro tema y nos encontramos a María Eugenia haciendo recorrido con turistas que nada tenían que ver con Falces, o sea, que sí que ha despertado interés. Pues ha habido cerca de 40 visitas que ha movido a 107 o 117, no sé exactamente, personas. Algunas de Falces que también nos han descubierto, han descubierto cosas que desconocían. Pero se ha aprovechado también el parquín de caravanas y se ha conectado con las caravanas que iban llegando el verano y han sido uno de los que han venido. Luego, como hablaremos luego de la necesidad de la gente de desarrollo local, María Eugenia, el tiempo que no ha estado en visitas, ha estado haciendo difusión, contactando, ha contactado con las oficinas de turismo de Navarra, ha contactado con la asociación de BTT de Navarra. Con esa difusión nos ha hecho que otras oficinas de turismo han mandado a personas a Falces. Y luego, que el coronavirus no está cambiando tanto que, por ejemplo, ahora mismo no podemos salir de Navarra. Con lo cual, si hacemos algo un fin de semana, va a ser ir a conocer un pueblo que tengamos relativamente cerca. Pues eso es una de las cosas que nos ha pasado en el verano y entonces, pues perfecto, gente de pueblos de cerca o de menos cerca o personas de más lejos que a lo mejor están veraneando en Peralta o en Marcella que un día se acercan a Falces. El siguiente paso que es más ambicioso es ya relacionar el turismo con la hostelería de Falces, con el comercio de Falces, con otras empresas con las ganaderías que pueden presentar capeas o hípica, con las bodegas, es decir, que ya ponen en contacto ese posible turismo que esperamos que crezca con la economía. Eso serían las alternativas a la fábrica de 100 que estamos buscando. Y otro aspecto muy importante que ya se consideraba en el plan que es el del emprendimiento, fomentar el emprendimiento que nos ha venido como caído del agua la oportunidad de comunal que es de lo que vamos a hablar después. Bueno, que ha sido la lotería que le ha tocado al pueblo porque cuando estábamos con este plan y nos hablaron de comunal dijimos pues estamos perdiendo el tiempo con esto comunal hasta que ya nos informaron de que era la comunal y dicen que va es el complemento perfecto a este plan. La ropa de nuestro niño. Claro, ya la ropa y además para entre tiempo para verano y para primavera que nos va a venir pues muy bien porque además es un plan también de largo recorrido y muy importante. Y la tercera eje estratégico para que no se me olvide nada es de vivienda y urbanismo. Claro, es que vamos un poco en la línea, yo necesito trabajar, necesito ocio pero ¿y dónde voy a vivir si me quedo en falta? porque en casa de mis padres no va a ser. Claro, evidentemente y más pues gente que ha estado estudiando fuera, que ha estado viviendo ya independientemente y volver con veintitantos años a que tu madre te diga como vengas después de las dos no sé lo que va a pasar aquí pues se necesita vivienda y en todos los pueblos de alrededor estamos teniendo oye, en el alrededor el mismo problema pues el envejecimiento del casco viejo viviendas que ya no merece la pena ni rehabilitar otras que sí no hay construcción de vivienda nueva desde la burbuja inmobiliaria no se construye no hay vivienda es más, hemos tenido casos de que pues personas que han venido a trabajar saltaba y a estas obras que hay alrededor que ni siquiera encontraban pisos de alquiler algunos que han querido vivir en falces pues no han algunos sí pero ya enseguida no había es decir que no hay vivienda pues este otro bloque vivienda urbanismo y medio ambiente es decir política crear una política de vivienda y también el tema de la protección y fomento del medio ambiente y la mejora del medio ambiente que también para el desarrollo en este plan está poco tratado porque ya tenemos la agenda local 21 que se ocupa mucho más de esto que por cierto también ahora la estamos renovando se está poniendo al día porque tenía ya tres años cuatro tres años y medio no es que esté muy anticada pero ya hay cosas que se han realizado cosas novedosas sobre todo referente a sostenibilidad a energía y entonces pues eso es lo que hay que remodelarla un poco se remodela entonces eso estará tratado mucho más está tratado en la agenda local 21 que es también otro complemento a este plan y el último eje estratégico es el de que hemos llamado lo que hayamos llamado entre todos de eficiencia en el gasto gobernanza inclusiva y perspectiva comarcal palabras gordas para para tratar también de mirar hacia el ayuntamiento y revisar cómo funciona el ayuntamiento la gestión interna digamos cómo se puede optimizar revisar los presupuestos las políticas presupuestarias de ver si todo lo que se va muchas veces tiene una inercia se hace uno como un presupuesto como el del año anterior y hay aspectos que bueno pues a lo mejor se pueden optimizar y otro apartado es crear un instrumento una herramienta que nos permita que nos permita también analizar mejor los presupuestos y la evolución de los presupuestos la propia empresa nos hizo pues con los presupuestos en los 10 últimos años fíjate que son montones de partidas claro un presupuesto municipal está organizado con criterios contables pero entonces yo voy de mi comisión a ver qué partidas tengo y tengo que buscar en 7 sitios claro el presupuesto hay que hacerlo con los criterios contables pero después para utilizarlo pues necesitamos una herramienta donde se agrupen que sea más útil que sea más manejable para el funcionamiento esa es otra de las propuestas que hay ahí y la última es pensar en falces como crear en falces una conciencia comarcal es decir hay aspectos que en falces no vamos a tener nunca un instituto no vamos a tener en falces estaría bueno que habiendo dos institutos en Peralta de Tremarsilla no vamos a tener pues tenemos una comarca y eso por ejemplo está funcionando pues así hay otros aspectos que tenemos que aprovechar las virtudes que tiene la comarca y que no vamos a tener en falces a la vez que de vuelta pues las fortalezas de falces proyectarlas en los pueblos de la comarca para crear esta conciencia en vez de mirarnos tanto del ombligo cada uno de los pueblos somos cuatro estamos al lado unos de los otros desplazarse de falces a Peralta de Peralta a Falces tardamos nada de hecho mira la cantidad de gente que hay trabajando de falces en Peralta o en Marcilla bueno pues a ver si podemos que también esas personas vivan todas en falces que la mayoría vive en falces pero se ha también otra esta idea de comarca y esto son los cuatro ejes estratégicos del plan y esto que ya está en papel Francis hay que llevarlo a la vida ¿cómo va a desarrollar si habéis empezado ya a trabajar en la idea de cómo se va a desarrollar este plan claro esta era la preocupación que teníamos durante cómo se estaba haciendo porque ha habido otros documentos que se han realizado se ha gastado un dinero y han terminado en un cajón y eso es lo que no queréis y eso es lo que no puede ser porque para este viaje esa salforja no bueno pues ya planificamos una forma de trabajo y ayer mismo tuvimos una reunión el pleno no oficial sino informal que solemos hacer bastantes así que los plenos luego nos van muy rápidos que a veces los plenos son lo más aburrido porque es la lectura técnica y aprobarlo tenemos sesiones de trabajo más informales en las que discutimos tranquilamente llegamos a acuerdos y ayer tuvimos una de ellas en la que se acordamos a ver cómo vamos a hacer este diseño de la implantación del plan claro decíamos Francis es a medio largo plazo no es una cosa que de aquí al final de la legislatura vayamos a ver las 120 acciones hechas ni mucho menos sino que hay que ponerlas en marcha poco a poco para que sea eficaz de verdad un ejemplo de que esto no es un plan para tres años es que una de las propuestas es la posibilidad de contar con pisos tutelados para personas mayores que sea una alternativa a la residencia y que sea una alternativa a las personas que viven solas atendidas por el servicio de atención a domicilio que hay experiencias muy interesantes claro eso tú crees que en tres años se puede hacer no pero está incluido y es algo que queremos que se contempla a largo plazo entonces lo primero que hemos hecho ha sido distribuir las 120 medidas por concejalías que pueden participar que pueden involucrarse en ellas claro yo que sé pues sí pues la apuesta por la vivienda vivienda pues no puede ser fiestas por ejemplo la concejalía que participe pero en vivienda sí que puede intervenir juventud porque si vamos a hablar a potenciar la vivienda para jóvenes pues tendrá que intervenir urbanismo tendrá que intervenir juventud y a lo mejor bienestar social porque hay que pensar en la posibilidad de viviendas para personas que tengan dificultades de acceso bueno pues repartirlo así pues en vivienda en la política de vivienda pues a lo mejor se coordina entre esas tres concejalías bueno pues así hemos hecho con las 120 que ha sido un trabajo ha sido un trabajo añadido al del plan después hemos discutido sobre la necesidad de un agente de desarrollo local después de esto que te contaba del trabajo de María Eugenia como guía turística nos hemos dado cuenta de que la labor que ha hecho ella de contactar de difundir de tal ninguno de los concejales lo hubiéramos hecho porque no tenemos ese tiempo claro que ha estado ella porque ella el tiempo que nos estaba haciendo visitas estaba en la oficina trabajando en todo esto vamos y vemos hasta donde ha llegado entonces evidentemente necesitamos un un agente de desarrollo local ahora la discusión ha sido si eso es una persona contratada por el ayuntamiento que se encarga de promover todo esto o si es más conveniente contar con empresas especializadas para en cada área según que objetivos pretendemos uno de los objetivos ahora mismo que se está planteando dentro del plan de desarrollo hacer un diagnóstico de juventud para poder hacer después un plan de juventud pues lo primero que necesitemos es contar con una con una empresa que que esté especializada que tenga contactos que se va como hacerlo tal en fin parece que nos decantamos más por esta segunda opción por ir contratando empresas especializadas para cada parte para cada área y de de los objetivos que se quiera tercero elección a lo que decías de prioridades para este 2021 claro a ver este año en que se va a centrar bueno dos tipos de prioridades una hemos planteado alguna que sea una prioridad como ayuntamiento como pleno una política que implique a más a más concejalías que a lo mejor implique a todo el ayuntamiento para trabajarlo fijar esa esa prioridad y luego prioridades de concejalías pues la de sanidad pues mira primero vamos a empezar por esta medida y esta medida para este año y con eso pues ya está bien pues perfecto si vamos poco a poco y los vamos haciendo es el objetivo elegir estas prioridades porque además claro esto o se convierte en presupuesto o no va a existir o no va a existir por lo tanto la selección de estas prioridades significa que estas prioridades van a ir a presupuesto hombre si pudiésemos meter las 120 medidas en el presupuesto de este año pues venga venga a empresas venga a todo pero claro los recursos son los que tenemos y el sentido común nos dice que vamos vamos de espacio y tal entonces esta elección de prioridades se va a convertir en elección de partidas presupuestarias que habrá que ajustarlas a lo que hay y por último estamos diseñando también un modelo de seguimiento y de evaluación para que para que nos digan si voy a hacer vamos a hacer esto y allá en septiembre si no habíamos se me había olvidado que tenía que hacer entonces lo planteábamos contar con un con un grupo externo al al propio pleno para que nos pueda un fiscalizar un poco no también fiscalizar pero con con propuestas no vinculantes que no nos analice un poco y ahí creemos que puede ser eso ya está por que puede ser el grupo motor que participó en la en la elaboración que sea el grupo de unas 20 personas pueda ser que yo sé cada cuatro meses o cada cinco o cada tres según como lo definamos pueda reunirse conocer lo que se ha hecho y dar y dar su opinión eso a lo mejor es como como los estudiantes que al último día entregan el trabajo para evaluación pues entonces que incluso a nosotros como consejano nos digo hay que dentro de 15 días tengo que decir lo que he hecho pues voy a hacer algo hombre no es el motivo principal de trabajo pero puede ser algo para un aliciente para terminar lo que se ha propuesto o para o para decir bueno pues había propuesto esto y solo he podido hacer esto otro pero para ver un poco como se ha ido trabajando a lo largo de esos meses y ver que se va consiguiendo y que no o que no se puede conseguir porque a lo mejor en la cabeza de uno está una cosa y luego la realidad impone otra claro a lo mejor el de medio ambiente quiere plantar 600 árboles en no sé qué sitio lo plantea como prioridad pero luego pues no es posible solamente se puede hacer pues eso analizarlos pero que sea pues eso la forma de ir viendo cómo se va implantando y cómo se va ejecutando el plan bueno un plan que hemos dicho vivo muy participativo que pretende además contar con los vecinos y con las vecinas de Francesc para su desarrollo que ahora cuando acabe esta entrevista vamos a poder ver la presentación así ya no nos perdemos detalle pero decíamos antes Francis que al calor de este documento han ido naciendo otras iniciativas que se han estado poniendo ya en marcha de hecho algunas ya hemos visto los resultados y con diferentes grupos de trabajo además por ejemplo los jóvenes en marzo iba a haber un taller para hablar de violencia de género de igualdad entre chicos y chicas y todas estas cosas que se tuvo que suspender porque el coronavirus nos impidió hacer nuestra vida normal era querernos bien se titulaba así y se hizo este verano y a raíz de eso han ido surgiendo algunas iniciativas que han demostrado lo que decíamos antes que los jóvenes tienen las ideas claras y que además si les damos la oportunidad de expresarse también lo van a hacer pues sí esta iniciativa que estaba liderada por Alicia Echeverría la Concejala de Educación de Igualdad y tenía pues esto estaba también subvencionada por el dentro del Pacto Nacional contra la Violencia pues sí que se hicieron las dos sesiones primeras de charlas antes del confinamiento el taller es lo que no se pudo hacer y se retomó en es que además justo era el fin de semana del confinamiento lo mismo que vemos luego con el Rural Navarra Rural pasó lo mismo el día 13 de marzo era muy activo sí estábamos por todas las redes suspendido esto suspendido aquello suspendido aquello porque teníamos mucho material se retomó el taller en septiembre también con otra coincidencia muy dura y es que de todos los participantes resulta que cuando se hizo este taller estaban confinados algunos positivos y otros confinados por un positivo de su familia prácticamente la totalidad y al final llegaban solamente dos chicas a terminar de hacer todo este proceso pero bueno como el plan era más largo porque tiene también un contemplada también un cineforum dirigido por los propios participantes y una charla y una charla para familias que esto nos queda pendiente esperemos que ya puedan participar los que no han participado hasta ahora incluso físicamente ojalá ojalá ya no tenga que ser online se puede hacer un cineforum presencial no sé cómo se podría hacer un cineforum en zoom pero bueno cada uno ve la película en casa y luego la comentan y después bien bueno por cierto que hoy mismo viene reflejado esto en la prensa en Día de Noticias viene los cartelitos del díptico que lo hicieron ellos lo diseñaron ellos lo trabajaron ellos y es más estas dos chicas estuvieron hace tres semanas creo cuando se lanzó porque esto ya se había repartido por las casas de los jóvenes se han puesto en Facebook en las redes sociales en papel estuvieron en la radio presentándolo y ya lo creo que tenían clarísimo todo lo que relativo a la violencia de género incluso las micro violencias de género lo tenían muy claro las dos chicas y concienciados o sea teníamos y decíamos bueno pues sois un germen para que florezca este cambio social que buena falta nos hace pues si porque si no lo tienen claro ellos vamos que estamos apañados pues esto claro el plan como ya te digo llevamos desde febrero desde marzo pues han ido surgiendo iniciativas incluso la propia empresa redactiva que estaba que estaba ayudándonos en la elaboración del plan estaba la relación con la gente de desarrollo estaba está al tanto de todas las subvenciones que van saliendo y era la que nos iba como informando oye que sale esto que sale aquello mirad a ver y de ahí se han ido porque claro eran propuestas que estaban ya en las incipientes líneas de trabajo que se estaban elaborando entonces bueno hablábamos de jóvenes que es una de las partes de trabajo de ese plan también las mujeres que hay que trabajar en esa igualdad entre hombres y mujeres fundamental también en el plan con esa con dos partes digamos una escuela de formación y de empoderamiento en la corresponsabilidad pero también con un proyecto que se titula Mujeres Polimantenedoras Polimantenedoras ¿qué es esto Francis? es tan original como el nombre es también una experiencia piloto una experiencia pionera que va a realizar la fundación Coginé Ecoalitas que es con la que nos puso en contacto también ADT Activa con inequalitas y que está subvencionada por la Caixa entonces ¿en qué consiste? se trata de formar a mujeres en riesgo de exclusión social o en paro o que tengan una situación pasen por una situación un poco más difícil en su vida formarlas en 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 trabajos habitualmente masculinos considerados como roles masculinos en este caso se va a centrar en temas de construcción entonces una formación básica pues de de construcción de pintura de cambiar de enchufe de un grifo estas cosas con la idea bueno son 400 horas de formación sí que dices una formación básica pero no es algo rápido casi casi en horario el equivalente a un ciclo formativo lo que pasa es que claro no titulan pero son 400 horas de formación en estos aspectos técnicos más 50 horas de formación en empoderamiento personal y colectivo en igualdad de género es decir de concienciación precisamente que es la base de todo esto que los roles no son masculinos ni femeninos los oficios no son masculinos ni femeninos son de quien los hace y entonces además de estas 450 horas de formación son 360 horas de prácticas y las prácticas las van a realizar para obras de la comunidad del ayuntamiento es decir aspectos que tenga que arreglar el ayuntamiento pues por ejemplo si estuviesen ahora mismo estarían trabajando en acondicionar el local que ya por fin tiene Anifal que sacó los presupuestos participativos que todavía estamos de nuevo arrastrando todo podemos nos juntamos ya por fin tiene un local se está rehabilitando bueno pues es un ejemplo de lo que hubieran rehabilitado si estuviesen ya formadas entonces al ayuntamiento solamente le va le va a suponer de gasto el material necesario para las obras que reformen estas mujeres con su con su profesora o su técnico que les esté que les esté formando esto está subvencionado por la Caixa han concedido 33.000 euros para esta formación que no era lo que se necesitaba entonces se está buscando a ver si la Agencia Navarra de Empleo puede ayudar algo para sacarlo adelante la idea además es que luego puedan crear una cooperativa e incluso desarrollar su trabajo efectivamente la idea es que después de esta formación pues si no todas bueno se habla en principio de que este grupo se forme por 12 personas probablemente no haya 12 mujeres en falses y como esto está en coordinación con el servicio social de base de la mancomunidad pues con criterios profesionales puedan ofertarlo pues alguna otra mujer pues de la mancomunidad de Peralta de Fules de Marcilla aunque el grueso primero sea de mujeres de falses que donde se está haciendo ya sé que el coronavirus nos lo va a limitar todo también pero tenéis ya idea de cuándo puede empezar o no pues no porque hicimos una hemos tenido una reunión con Ineco Alitas para ir diseñando los fundamentos de donde se pueden dar las clases de donde se puede tal claro y estamos a la espera de que de saber cuánto nos podemos juntar de ver cuándo nos podemos si puede ser en diciembre pues en enero pero vamos está ya todo preparado para en cuanto se pueda se pueda empezar ya está arrancado y el final es que puedan crear una cooperativa tres, cuatro, dos algunas de estas mujeres que pueda dedicarse después a agarrarse la vida con esta formación bueno hemos nombrado también esa escuela de formación y de empoderamiento antes lo contábamos hace falta base de igualdad y que entendamos que implica esa igualdad entre hombres y mujeres y también en eso vais a trabajar Francis prácticamente esto está ya también terminado esta fue otra propuesta otra subvención en este caso del Instituto Navarro para la Igualdad que también con Alicia Echeverría y la Concejalía de Educación e Igualdad y esto ya se ha hecho a ver la comisión que dirige Alicia está formada por todas las entidades del pueblo que tienen que ver con educación y con igualdad pues está desde la Asociación de Mujeres el Colegio bueno todas las entidades que tengan que ver con esto y entonces esta formación se ha hecho precisamente para esas entidades la Junta del Punto de Jóvenes para que formar a las personas que están dirigiendo esas entidades en corresponsabilidad para que después ellos puedan trasladar ese mensaje para que cuando realicen sus actividades o hagan su planeamiento pues tengan también clara esta visión y ha consistido en dos sesiones que ha impartido una trabajadora social especializada en corresponsabilidad y por último la sesión era con una diseñadora gráfica para hacer una campaña con los carteles el tema y la temática que diseñaron los participantes en esta tercera sesión los carteles están ya prácticamente hechos entonces va a ser una campaña también con bolsos con marca páginas y entonces para diversificarlo pues a lo mejor los bolsos se pueden repartir a través de los chicos y chicas para las familias porque hay también un mensaje muy claro para los más pequeños los marca páginas pueden estar en la biblioteca y la bibliotecaria sea la gente y esta campaña ya está a punto de salir están terminados los carteles y todo con temática esa de la corresponsabilidad de la colaboración que además con el confinamiento también hemos entendido la importancia de esa corresponsabilidad y que se acaba lo de mira cariño ya te ayudo con la casa y dicen no cariño vamos a ver cómo lo llevamos adelante los dos no te ayudo ni me ayudas esa es la idea que sobrevuela Francis te decíamos antes hace falta trabajo hace falta vivienda pero necesitamos esa parte de ocio de tiempo libre de cómo disfrutamos después del tiempo que nos sobra el deporte es fundamental y también estáis pensando en esta parte con un plan de instalaciones deportivas para ver cómo le sacamos más partido y sobre todo cómo le sacamos un partido que sea más igualitario más inclusivo eso es una línea de trabajo era el ocio y en el ocio un aspecto fundamental es el deporte y en medio de eso también pues en este caso Elena Troyas que es la que lleva la Concejalía de Deportes pues entra ya lleva tiempo reorganizando esto aparece una subvención se ejecuta el trabajo después hay una se paga en parte con la subvención y con la empresa Innova Sport pues realiza ya está terminado y está en el ayuntamiento un plan de instalaciones deportivas del ayuntamiento de Falces claro en Falces no tenemos unas instalaciones polideportivas un complejo deportivo sino que está como tenéis aquí en Peralta está el frontón por una parte está una sala de multideportes está el campo de fútbol las pistas pero cada uno sin coordinación ninguna y se hacen bastantes actividades deportivas pero entonces lo que se plantea eso es primero ha estudiado es un informe que para mí que entiendo poco de deportes me ha resultado muy interesante el verlo tiene 60 páginas y hace unas propuestas muy interesantes ha estudiado todas las instalaciones que se pueden utilizar como deportivas ha hecho una propuesta de utilización de reorganización de racionalización y eso es lo que y otra propuesta de cómo mejorar su utilización en cuanto a la realización de actividades primero de diversificación deportiva es decir otros deportes diferentes sí quizá más minoritarios no solo fútbol baloncesto a lo mejor que son los comunes claro diversificarlo claro siempre la medida de lo posible de costos pero tenés esa filosofía detrás y también más inclusivos es decir bueno el fútbol pues que también puede haber chicas hasta está regulado hasta qué edades pueden jugar con los chicos o hasta que desde qué edades tienen que ser equipos diferenciados pues potenciar potenciar eso o deportes que puedan atender pues a sin discriminación de género y además prioridades ha hecho un estudio también con criterios de prioridades de qué actuaciones tienen que ser las primeras y cuáles las últimas hablamos ya de mejora de las instalaciones o de mantenimiento de las instalaciones efectivamente y esto es lo que lo que tiene ahora mismo Elena entre manos que responde también a una de las líneas de trabajo del plan y que va a ser otra herramienta de desarrollo de ese plan por eso cuando ayer decía Elena bueno pues claro mis prioridades del plan van a ser pues estas que me marca el estudio para este año ya lo tiene más fácil claro estas dos que me marca el estudio prioritario pues estas dos y esto otro que me marca pues bueno como también me ha dado un ranking de lo que a ellos les parece al técnico les parece de importancia pues lo tiene hecho así que por eso el plan de reactivación no es un plan de la concejalía de desarrollo económico ni de la de urbanismo al final es un plan para todo el ayuntamiento que tiene que ser para todo el pueblo y con todo el pueblo claro Francis decíamos tenemos a nuestro hijo que es el plan y tenemos esos complementos que le van a ayudar a desarrollarse y a crecer de la mejor forma posible que es Navarra Rural Lab que era una iniciativa en la que ya se venía trabajando volvemos otra vez al coronavirus a que el día 13 de marzo iba a haber una sesión iba a haber la sesión de informativa donde teníamos invitados a todas las entidades que podían participar pero vino el confinamiento bueno y que es que es Navarra Rural Lab pues Navarra Rural Lab es estamos todos claro diciendo son otra actividad pionera otro experimento otro plan piloto pero es que estos tiempos que corren tenemos que dar respuesta a las nuevas situaciones bien es una esto es una acción formativa que dura dos meses que ya está en marcha por cierto que ya están trabajando ya llevan tres o cuatro semanas que efectivamente iba a ser el 13 no se pudo se pasó al verano se retrasó se esperó a ver si en octubre podía ser presencial lo de todo y al final bueno pues online y no hay más y aprovechando que es online pues están trabajando ahora mismo cuatro personas que ya tienen de Falfest que ya tienen claro un poco por dónde va el emprendimiento que tienen pensado cuatro creo que son cuatro de Lerín y tres de Ayo o no sé bien o al revés y están claro haciéndolo vía Zoom y vamos pero con sesiones de tres horas por la mañana talleres de dos horas por la tarde y están aprendiendo a emprender con una metodología del aprender haciendo de Lerín by Doin y está muy relacionado con la Universidad de Mondragón que tiene esta carrera de emprendimiento y liderazgo que es pues como administración y dirección de empresas pero con un punto de vista metodológico diferente que está muy relacionado con metodologías de Finlandia los estudiantes de Mondragón van a Finlandia además lo sueltan allí y les dicen venga vais a estar en Finlandia un mes tenéis que terminar esto habiendo ganado cuatro mil euros como empresa buscaros la vida y es el primer año de carrera entonces claro pues se tiene que buscar la vida se han constituido como empresa además se constituyen como empresa legal y tienen que como empresa legal sacar el dinero conocemos la experiencia que una chica de falsesa estaba haciendo el año pasado hace dos en Finlandia e inventaron fíjate si es curioso una actividad que era que trataban de desmontar en Finlandia los mitos folclóricos sobre España y lo que trataban era de comunicar que España no es flamenco y toros paella que hay mucha riqueza cultural diversa y presentaron eso a ese proyecto a institutos de secundaria de Finlandia y en varios de ellos les contrataron para hacerlo y entonces se volvieron con sus cuatro mil euros o los tres mil o lo que les habían pedido y diga claro es un aprendizaje haciendo claro y además con acompañamiento no es que yo te dé unas charlas teóricas sobre cómo tienes que crear una empresa sino que tú vienes ya con una idea de cuál va a ser tu empresa y yo te ayudo a ponerla en marcha y vas trabajando en tu propio proyecto incluso si no tienes todavía la idea te enganchas y estás viendo cómo es la dinámica y te estás sugiriendo posibilidades por eso tienen una formación virtual en talleres de técnicas de aprender haciendo también en generación de modelos de empresa formación de empresa propiamente en marketing marca personal marca online en redes sociales pues lo que yo sepa esta semana estaban creándose los que no tenían su facebook su instagram su página web asociada a facebook cómo mantenerlo pues las técnicas básicas y las estrategias de marketing eso es lo que estaban haciendo en un taller que yo sepa esta misma semana claro cuatro emprendedores Francis que entendemos que si su empresa se acaba de crear y funciona se van a quedar en falces es lo que claro y esperemos además que creen pues que aporten a esa idea de calidad de vida y con sus apuestas y además claro los cuatro personas de falces están formando un equipo de trabajo en este momento y se están apoyando están colaborando están trabajando de forma cooperativa esto es esta actividad bueno tienen coach tienen esto entrenadores que son personas de la de la universidad de mondragón y tienen también pues eso ya un apoyo técnico en cuanto lo necesiten pero esto es una actividad que bueno que está subvencionada por el departamento de construcción territorial y por el instituto de navarro de empleo y además de supervisado por el observatorio de la realidad social es también gratuito para las personas que están que están participando y que eso tiene una duración limitada de dos meses se acaba que ya está funcionando además con lo cual esos cuatro emprendedores no solo están elegidos sino que ya están trabajando en sus proyectos efectivamente están creando sus herramientas para difundir están aprendiendo qué pasos tienen que dar cómo mejorar el marketing si lo que habían pensado puede tener salida o a juicio de los técnicos pues a lo mejor enfócalo de esta otra forma eso es lo que se está haciendo y esto se termina pues en un mes tenemos Navarra Rural Lab pero también tenemos otro complemento otra herramienta a nuestro plan que es comunal que es un proyecto que nace de la mano del gobierno de Navarra pero también con la colaboración de una asociación soriana que se llama El Hueco que lleva mucho tiempo trabajando en temas de despoblación de emprendimiento de buscar darle la vuelta a la situación en una provincia como la de Soria en la que el problema de la despoblación es brutal y que tienen que buscar soluciones porque se está muriendo Soria y Teruel son las dos provincias con Cuenca a lo mejor también y Guadalajara son las provincias que tienen más riesgo de desaparición ahora mismo o de ir quedándose cada vez más pequeñas y más envejecidas y tiene mucha experiencia y nos va a ayudar también a saber cómo darle la vuelta a nuestra situación ¿no Francis? Claro a veces decimos es que Falses se está despoblando y pensamos en Soria anterior y dices chalaos se está despoblando es que ya quisiera Teruel que tiene 236 municipios tener muchos del tamaño de Falses porque Teruel tiene poblaciones de 100 de 200 y ya si tiene 400 habitantes es un pueblo grande sin embargo nuestra preocupación es que si no hacemos nada podemos llegar a esta situación por eso necesitamos hacerlo y se está despoblando porque está bajando la población y segundo otra vez vamos a volver a repetir es un proyecto pionero y es un proyecto piloto porque efectivamente es la primera vez no solamente en Navarra sino a nivel de todo el estado de que este modo de trabajo del hueco lo asume una administración que es parecido además al trabajo de Navarra Rural Lab en el sentido de acompañamiento y demás y de metodología y de ideas es muy parecido es la primera vez que lo asume una administración pública y lo implanta en zonas por eso se han elegido tres zonas bien distintas tanto geográficamente como de características por un lado Sangüesa que el problema de Sangüesa y la zona es que Sangüesa está observiendo los pueblos de la zona y que se están despoblando ese es un problema otro la zona de Ayo y los pueblos de alrededor que han tenido industria como la papelera de Ayo y como se sigue despoblando se están yendo a Esteña es otra característica las dos son una actuación sobre una comarca y en Falces es una actuación sobre un pueblo solamente que sí que está bajando está perdiendo población eso ya lo sabíamos pero tiene esta otra característica entonces estas son las tres las tres diferencias en las que está apostando el gobierno de Navarra como prueba como prueba piloto entonces ¿qué es el comunal? bueno pues también nos ha costado entenderlo exactamente y esto lo vamos a ir viendo conforme vaya desarrollándose y lo vamos a entender claro pero como estamos ahora para para anunciar que el próximo martes 24 a las 7 de la tarde tenemos una reunión Zoom por vía Zoom para informarlo pues vamos a dar siquiera las pinceladas que hemos entendido porque es una filosofía bueno pues estilo de la anterior lo que plantea lo que plantea el comunal es crear a ver ecosistemas de innovación social y de emprendimiento ¿qué es esto? ¿por qué utilizan estas palabras que primero dices un ecosistema de emprendimiento? bien primero ¿por qué ecosistema? porque lo que pretende es va un paso más allá de Navarra Rural Lab y es que todos aquellos emprendedores o emprendedoras estén inmersos en un ecosistema social que les sea favorable y que cree sinergias por eso para esta primera sesión además de que cualquier persona que pueda entrar o esté interesada o no esté interesada y tenga curiosidad van a estar invitados pues las pymes de FALFES el comercio la escuela asociaciones porque se trata de que haya unas sinergias una colaboración un ecosistema entre todas las posibilidades de apoyo a este emprendimiento ya no es tanto que yo creo mi propia empresa acompañada a la vez que la voy creando voy trabajando sino que además voy a tener el apoyo o el cariño y la complicidad de otras entidades de la propia localidad que me van a ir ayudando ¿no? ayudando con su experiencia o con su producto o con su propuesta sí que vamos a estar más interrelacionados todos de innovación social porque de nuevo está tratando de utilizar nuevas metodologías de trabajo sobre todo pues parecer aprender haciendo que es que es lo que lo que ha hecho el hueco aprender haciendo construyendo la realidad ¿no? y luego de emprendimiento buscando sobre todo emprendedores es más largo además porque antes decíamos Navarra Rural Lab son dos meses es una formación específica y en cambio en esta otra parte son dos años es un trabajo para dos años largo se trata de buscar esto gente que encuentre un lugar para trabajar por eso va a haber un espacio el primer paso es un espacio de co-working y que en castellano sería de trabajo cooperativo ¿no? a veces claro lo decimos si no lo has oído antes y que además se está trabajando cooperativamente que aporta el entorno pero el entorno también le aporta a ellos ¿no? se trata de que al final creen alguna empresa fijen población y para eso se les va a dar mentorización también formación pero sobre todo oportunidades y acompañamiento el espacio de co-working que no es solo un local donde vayan a poder trabajar de forma cooperativa sino que en el caso de este proyecto en el caso de comunal es un espacio que va a poner el ayuntamiento de faltas pero del que también se va a beneficiar ¿no? efectivamente esto está de nuevo subvencionado por la Caixa espera que no me deje a nadie porque ya sabes la Fundación Caja Navarra la Caixa la Fundación Caja Navarra la Caixa el gobierno de Navarra seguido por los laboratorios de la realidad social y con la colaboración técnica del hueco y de la empresa Humaro también la asociación Humaro de creo que radica en Tudela también esta consultoria es la que nos ha puesto en contacto y ha coordinado un poco el planteamiento entonces ¿qué proceso estamos viendo? el primer proceso fue el contacto entre todas las partes que ya se ha hecho el segundo es que el ayuntamiento tiene que proporcionar y ya está preparando está decidido y sabe cuál es un espacio mínimamente agradable donde los participantes puedan ir a cualquier hora del día tenga wifi tenga los medios necesarios luz calefacción luz calefacción para que pueda estar en cualquier momento trabajando en su en el desarrollo de su empresa con el asesoramiento del hueco pero además no solamente va a estar él ahí trabajando sino que va a estar co-working trabajando con nosotros ejemplo si yo estoy haciendo pensando en una en una empresa para difundir la venta de ajos aprovechamos la venta de ajos y estoy trabajando al lado con alguien que está desarrollando una empresa de diseño gráfico pues es que no voy a ir a buscar diseño gráfico en otro sino en mi compañero y además yo después cuando comercialice mis ajos pues voy a publicitar diseño gráfico por tal se dice que haya sinergia entre ellos y además en otros espacios de co-working que hay bastantes en Navarra lo que se hace es pagar como un alquiler por estar utilizando esas instalaciones aquí no va a ser no va a ser eso porque como está subvencionado no se cobra sin embargo los participantes tendrán como un compromiso de participar con su trabajo en la comunidad es decir el diseño gráfico pues aportará al ayuntamiento pues parte de los carteles si el ayuntamiento tiene que diseñar un cartel pues él nos va a echar un malo y el día del ajo pues el que promociona los ajos tendrá que hacer su cartel se promociona de una forma tendrá que poner su stand hacer es decir que haya una parte de su trabajo que revierta en la comunidad y esta es en esencia en donde estamos ahora mismo y la tercera fase sería ya darlo a conocer que va a constar de cuatro acciones la primera es la del martes 24 a las 7 de la tarde que volveremos a decir luego pero todo el que quiera participar tiene que mandar un correo a la dirección comunal arroba el hueco punto org y ahí le van a dar el enlace para entrar en el zoom del día 24 personas que solamente tengan curiosidad personas que estén interesadas personas que piensan que mira yo no me lo había planteado pero si tengo un lugar donde puedo estar trabajando que yo ya tengo media idea y a lo mejor si me ayudan un poco y puedo me puede ayudar este otro que tenía esta otra idea es decir todas esas personas luego entidades empresas de falses van a estar ahí y ahí es donde ya por fin alguien que sabe cómo va a explicar claramente en qué consiste esta línea aunque bueno yo creo que se entiende que es la búsqueda y el apoyo de de emprendedores y que estén dentro del ecosistema hombre y el nombre también es muy claro comunal lo común el trabajo de la comunidad claro en Navarra la idea de comunal siempre ha sido las tierras que son de todos y que las compartimos pues esto entonces será esta primera sesión por Zoom el día 24 de noviembre que también tiene muchos vaivenes como las otras tres que vamos a decir de cuándo sí cuándo no y cuándo se puede bien la siguiente está pensada para el 11 de diciembre que es de cada una de las tres zonas 10 personas de las que o bien han decidido formar parte o de las entidades van a ir a Soria y ahí el hueco les va a ofrecer una jornada donde van a conocer experiencias de primera mano les van a contar cómo han surgido las experiencias de éxito cómo funciona el hueco en fin que han hecho para que las personas que acudan de las tres pues de San Huesa de la zona de San Huesa de la zona de Ayo y de Fartes puedan conocerlo y venirse ya pues eso no solamente con todo lo que les han contado sino con lo que han visto la tercera acción ya es para enero y va a ser todo hasta diciembre pero hay que alargar un poco el Open Space espacio abierto y esa es una sesión para personas que ya tienen algo de interés o sea ya no para todo el mundo sino para las personas que tienen interés es una sesión ya de cuatro horas un sábado por la mañana 23 de enero en el que se les va a facilitar conversaciones con los personas del hueco con otros participantes ayudar a identificar sus necesidades si están en esta primera fase incluso con una metodología que dicen los del hueco vamos a generar muchas ideas en poco tiempo y que nos puede enriquecer y la última ya sería un concurso que lo llaman concurso como un al starter que que lo suelen hacer habitualmente el hueco a nivel estatal creo y entonces que van a hacer como una edición para estas tres zonas que sería ya estamos hablando del 30 de enero y sería un pequeño concurso en el que los que ya tienen idea o algo presenten y bueno pues se valore y se les no sé si habrá premios aunque consistirá exactamente pero si es una forma ya como de motivar o de estimular bueno pues vamos a ver si para el 30 de enero tenemos un borrador de nuestra idea y bueno esto son las cuatro primeras acciones pero esto forma parte de una alargación de dos años en el que también tenemos que aclarar que a lo mejor personas que entran ahora pues a lo mejor en seis meses pues ya han terminado pues perfecto pero a lo mejor puede haber una persona que dentro de cinco meses entonces quiera entrar va a tener la posibilidad de seguir abierto porque esto no es una formación tan estructurada como la de Navarra Rural con unas clases de hoy vamos a hablar de diseño gráfico mañana de marketing sino que es mucho más flexible es el acompañamiento del hueco supongo que también pues con todas las las redes sociales las técnicas las TIC y presencial algunas también es decir va a ser algo más flexible más adaptado a las necesidades de cada uno y por eso hablan de dos años con fases que las llaman pues eso ahora estamos en la de reuniones ecosistema después viene el proceso de incubación lo llaman ellos que será hasta el mes 9 hasta el mes 9 que como ya llevan dos pues sería pues hasta julio después ya en meses 10, 11 y 12 la creación de las empresas y luego a partir del 12 al 24 la dirección y el seguimiento de lo que esté surgiendo es decir en el primer año de trabajo acompañar a esa empresa que acaba de nacer pero abierto a que si en el segundo año hay alguien que le ha conocido dice que a su amigo a su conocido le ha ido muy bien y está contento pues puede entrar contará con menos tiempo de acompañamiento pero bueno es flexible y que se pueda ir y ellos comentaban y también creemos que si empiezan a pocos aunque no empiece más que pocos pero les va funcionando eso va a ser el boca a boca que haga seguir y esto creo que resumido lo que es el comunal pero seguro que lo hacen mejor los que lo conocen por eso el día 24 a las 7 de la tarde por zoom por zoom que además en casa oye que no hace falta ni arreglarse ni vamos a pasar frío en el camino y eso es lo que hacemos cuando hacemos videoconferencia nos ponemos la chaqueta en la camisa y luego llevamos el chandal te presento yo el informativo que voy muy mona de aquí para arriba y puedo ir en chandal de aquí para abajo pero no lo cuentes porque imaginamos que estás monísima de arriba abajo bien entonces para esto recordar que hay que mandar un correo a ver que no me confunda comunal arroba el hueco punto org y ahí les van a dar el enlace para entrar el martes y así que animar a todos interesados curiosos y entidades que puedan que no vamos a conocer falses de aquí a unos años no sé francis hombre ese era nuestro objetivo cuando empezaba estábamos planeando antes de entrar al ayuntamiento nos decíamos a ver cierra los ojos ¿cómo ves falses dentro de 10 años? pues me gustaría que tuviese pues eso es lo que queremos venga hemos plantado la semilla de ese falses de dentro de 10 años ahora vamos a ver lo que sabemos cómo sabemos hacerlo cómo cómo está desde luego trabajo lo estamos llevando adelante el ayuntamiento y con mucha participación en cuanto bueno y hablando de participación se me han olvidado tres proyectos que llevamos ahora mismo que nos los hemos comentado también subvencionados por el gobierno de Navarra uno por políticas migratorias y otro por la dirección de convivencia ciudadana por la la consejería de violencia de convivencia ciudadana es que ves por mirar en el papel se me está se me está yendo bien son tres uno es lo hemos llamado adolescentes interculturales es una experiencia lo que te decía cómo nos responden los jóvenes y ahí nos han dejado un poco sorprendidos no a nosotros porque nosotros simplemente hemos hecho presentar las sesiones pero lo han hecho con el técnico de juventud de arete que está que está llevando esto se trata de ver cómo evolucionan las relaciones de adolescentes jóvenes interculturales cuando terminan el colegio porque hasta el colegio tiene relación tiene relación fuera pero después vemos cómo se van separando como en cuadrillas grupos diferentes se está analizando se está viendo qué propuestas y ya se han hecho tres mesas redondas online una de 13-14 años otra de de 15-17 o sea de 18-22 con un reparto con ocho personas repartidas pues la mitad de autoctonos la mitad inmigrantes la mitad chicos la mitad chicas bien repartidos por las edades para que sea como representativo y hemos tenido una respuesta como nosotros que vamos a decir aquello de que llamas a cualquier y decís sí, bien vale sí participando otro lo hemos llamado conversaciones intergeneracionales en el que se ha hecho la semana pasada en el que se han reunido tres mesas también con personas de menos de 30 años de 30-60 y de más de 60 con la idea de compartir ver analizar cómo son esas relaciones si son mejorables y qué actuaciones podría hacer han sido dos de personas de la calle y la tercera mesa ha estado formado por entidades el punto que agrupa a menores de 16 años la asociación de mujeres Las Arcas que es la que agrupan mujeres de esta edad más intermedia y luego de la junta del club de jubilados y esta claro ha sido una de las que ya han empezado enseguida a diseñar actividades porque claro son asociaciones y entiendo actividades además que agrupen a todas las edades intergeneracionales y la última que empieza esta tarde el último proyecto es el de Falces Participa creo que lo hemos llamado así que se trata de ver cómo está la participación en Falces y cómo se puede todavía mejorar y para eso va a haber dos mesas en la que están representantes de todas las agrupaciones grupos entidades que están participantes y luego otra mesa que queríamos tenerla de personas que las consideramos muy activas en el pueblo pero que no están encuadradas en una asociación que también interesa el punto de vista de por qué o cómo o cómo lo ven sí, porque hacen su trabajo fuera de una entidad ¿no? exactamente y entonces todo esto claro se nos amontona ahora vuelta a lo mismo porque salió en la convocatoria de subvenciones en septiembre tenía que haber salido antes salió en septiembre después se conceden nos confinan nos confinan es presencial no es presencial pues se nos ha amontonado ahora y tenemos que acabar todas unas terminan para el 1 de diciembre otras para el 18 de diciembre para justificar la subvención se me olvidaba esto que además no, no que es importante y que además se está haciendo ahora porque además nos ha llevado mucho trabajo claro porque son pues 24 personas en una 18 en otra y 18 en otra claro hemos hecho un grupo motor que se ha encargado de la búsqueda de convocar y siempre es difícil claro cuando contas personas mayores que entren a Zoom pues hay más dificultades entonces ha habido incluso hemos hecho varias sesiones de explicarles cómo funciona Zoom y convocarles para de prueba ves has entrado ahí si no dale abajo al micrófono que hay que encenderlo y tal y eso es pues costoso y además se ha amontonado en el tiempo porque no podía ser de otra forma pero que nos están dando también muchas satisfacciones bueno pues nos alegramos poco a poco eso es pues Francis lo dicho que un montón de trabajo por delante el objetivo intentar atajar cuanto antes ese problema de pérdida de población para que no nos pase lo de Soria y lo de Teruel que no queremos llegar a eso y darle la vuelta a esta situación que estamos viviendo y ahora Francis vemos la presentación por si acaso alguien se la ha perdido que tenga la oportunidad ahora de verla y si alguien la había visto ya en Youtube pues se puede animar a volver a verlo porque algunos problemas que había habido de sonido los habéis los habéis mejorado y entonces se van a enterar perfectamente de todo lo que lo que el trabajo que habéis hecho de mejorarlo y de ajustarlo así que aunque lo hayáis visto podéis volver a verlo porque vais a tener más información pues eso lo que dice Francis que no se lo pierdan Francis muchas gracias gracias a vosotros que ya sabéis que cuando nos dejáis hablar de lo que estamos haciendo y lo que nos gusta pues disfrutamos nosotros se muestra la pasión con la que lo estáis haciendo muy bien pues gracias y bueno hasta que tengamos más cosas para contar por supuesto y ustedes ya saben que ahora pueden seguir disfrutando del resto de programación de 30 Televisión